Los 63 años de la institución educativa inicial Niño Jesús en Casa Grande es una gran oportunidad para realizar una bicicleteada con todos los niños. Estamos haciendo la actividad estilo de vida saludables que es sobre todo inculcar desde pequeñitos a una vida sana, el deporte, la bicicleta o lo que tengan al alcance y sobre todo el involucramiento de los padres también que estén con nosotros en esta actividad tan importante. Infantes, docentes y padres de familia recorrieron diferentes calles del distrito de Casa Grande compartiendo gratos momentos. Esta actividad permite que los pequeños de 3, 4 y 5 años desarrollen sus capacidades. Bueno, sobre todo su desarrollo motor, el movimiento de cuerpo, la atención porque tienen que estar atentos a las recomendaciones que se les ha dado para que vayan despacio, no es un paseo, es un paseo perdón, no es una carrera, es un paseo. Los padres de familia siempre comprometidos con el desarrollo de sus pequeños también participaron activamente. Gracias a Dios sí, ese es el cariño que los padres nos tienen y sobre todo es recíproco porque nosotros también nos entregamos totalmente a ellos. Tal es el caso de Jenny Aguilar que se siente muy emocionada de acompañar a su hija porque ella también estudió en dicho centro educativo. Estoy acompañándola en el aniversario de su institución. ¿Qué le parece esta actividad? Está muy bonito, estoy muy emocionada también porque es el jardín donde yo estudié y para mí es un orgullo acompañar a mi hija en este momento. Ella pequeña, también emocionada junto a los amiguitos en la bicicleteada. Sí, está muy emocionada, está contenta porque es la primera vez que está participando. ¿Qué le parece a usted este tipo de actividades que desarrollan también en ellos esta capacidad de socialización en los pequeños? Son muy buenas porque no solamente son actividades recreativas para ellos, también representan una parte muy importante en su cuerpo, ya que desarrollan mucho la motricidad en todas sus articulaciones para los niños, es muy importante para ellos. Pero también hay aquellas personas que faltan a su trabajo para ver a sus pequeños, este es el caso del señor Wilmer. Sí, acompañando, hace una alegría estar así, haciendo ya su, es emocionante por su aniversario de acá, el niño Jesús. ¿Cuántos hijitos tiene? Unita, unita, aquí estamos así. ¿Cuántos años? De cuatro añitos. ¿Qué le parece este tipo de actividades? ¿Son positivas? Bueno, sí, porque da alegría, da emoción y uno se siente contento de estas cosas, positivamente. ¿Qué le parece este tipo de actividades? De esta forma, divertida la comunidad de la institución educativa Niño Jesús celebra sus 63 años. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!